Música Hola chicos como están Voy a grabar otro mod mas Que este será el backpack Mas mochilas Es un gran mod Lo vamos a descargar Para la versión 1.7.10 Claro esta como siempre También esta para las versiones anteriores Como podrán ver Vamos al link Y ya no lo descargo Porque lo tengo descargado Bueno El link del mod Se los dejaré en la descripción del video Para esos de Que no saben donde Esta la carpeta de mod Aquí dejaré un video de Como se instala Forge Ahí es en donde Aparece la carpeta mods Bueno vamos a Cortar Vamos a Inicio Barra de búsqueda Escribir ejecutar Una vez hecho esto El recuadro nos Va a mandar a este Bueno este recuadro En donde tenemos que escribir Porcentaje App Data Porcentaje Le vamos a dar Aceptar Nos van a mandar A la carpeta Roaming De aquí a la carpeta .micraft Vamos a la carpeta Mods Y vamos a pegar El mod Listo Ahora vamos a abrir Minecraft Esperamos un momentito Mientras abre Si Espero que Los videos del canal Les gusten mucho Trato de traer mods Lo más posible La 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 Está cargando Está tardando en cargar Otras veces No tarda Quien sabe por qué Está tardando en cargar No Tengo La menor Idea Pero bueno Ya Esperamos que Termine de cargar Minecraft Un poco Más Este mod No tiene Muy difícil Scrapteos Pero si Nos agrega Unos materiales Nuevos Cuero Con Tela de araña Y luego Cocida En horno Exactamente Vamos Para allá Tararán 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 Turun 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 Esperemos que todo vaya bien Me queda acá Perdón Salgo de este lado Listo 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 Tararán Listo Aquí está el apartado Que les decía Este es para mesa De crafteo Cuero Y esta es una Más grande Aquí están Las normales Que les digo Que se hace Con cuero Y aquí Pues ya Nada más Se agrega La tinta De cualquiera Y aquí Está la Más grande Que se hace Con esto Que así Se hace El crafteo Y esta nueva Que acaban De De poner Creo que es El cofre De Ender Con la mochila Eso es todo Lo que agrega El mod Como podrán ver No es mucho Pero Vean Vamos a Probar Esta Y esta Esta La mayor Más grande Esta es la chica Normal Es un cofre Y dos cofres Lo normal ¿No? Espero que les haya gustado El video de hoy Es un poco Más corto De los demás Pero bueno Ya sabes Comenta Puntúa Y suscríbete Si te gustó El video Compártelo Nos vas a ayudar Para que seamos Más cada día Y ¿Qué más? Únete a mis redes sociales Nos vemos Hasta el próximo video Bye